Bueno, lo que vamos a hacer es repasar cada una de las dos voces del contrapunto. O sea, está la melodía original y la otra que está la melodía original y la otra que está la melodía original que es el contrapunto. Un contrapunto que carguísimo entra sobre dos veces la melodía original. Repasamos cada una individualmente y después la juntamos. Vamos a repasar primero el contrapunto. ¡Gracias! 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 Muy bien, lo único que faltó es que al final me tienen que mirarlo, ¿viste? El sol no salió porque aún no lo oyó Y terminamos la jurada El final es así, porque sale acá Dale que ya terminamos Ustedes hacen el otro callo una sola vez Ustedes hacen el otro callo como en ese lugar Y al final me miran, ¿sí? Un, y, dos El instinto se sufririó Esta mañana lo tanto Era cocco y cocco y cocco y cocco y cocco y cocco y cocco Un, y... Atención Ahí está Lo que pasa es que no me estaba siguiendo Yo sé yo me quedé con el brazo a medio camino Porque yo estaba así y ustedes seguían Dale, última vez Pero me tienen que seguir ¿Sí? Yo digo El sol nos salió Pues no lo so ¿Sí? Dale, entonces Cocorí, el gallo, un pin Cocorí, cocorí, soy un niño Y esta mañana Y esta mañana Todo el mundo espera Su cocorí, su cocorí Pues no me están mirando No me están mirando Chicos, ustedes están hablando Basta Y quieren que le va a estar la vista Porque si no, no me pueden mirar ¿Sí? Si yo Me tengo que comunicar con gestos Porque si no me comunico con gestos Se va a escuchar Que me voy a digan Eh, miren, atención Vamos más lento Última vez Dale, empezamos Cocorí, co, el gallo Escuchá, co, corí, co, corí, co, ojo Un, y, uno Dos, brazos Cocorí, co, el gallo Un, y, co El gallo Con, tori, centro Limpio, cocorí Esta mañana Y no, y, caminona Cuando el mundo espera Su cocorí, co, corí Que solo salió Y podríamos No lo ayudar Ahí está, muy bien Bueno Hay que mejorar un poquito La filiación que está Sí, igual Sí, igual No lo vamos a criticar Porque cantó muy bien Bueno Lo hacemos completo Esa es la última Dale Chicos Última vez Para grabar Salen Salen muy bien Recuerden Dos veces melodía final Un contrapunto Un contrapunto Dos veces melodía final Y al final El reventando Es el que me tiene que quedar Empezamos acá Un, dos, tres, y El gallo El gallo Seguro Que se la diga Y en esta mañana No acargon Hoy, con la perra Su cocorí, su cocorí Que solo salió Porque aún no lo so El gallo Pinto Y caer O Y en esta mañana Y en esta mañana Hoy, con la perra Su cocorí, su cocorí Que solo salió Porque aún no lo so El gallo Peri Cajos Seguro Y esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió, porque aún no lo oyó. Y esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió, porque aún no lo oyó. Muy bien, muy bien. Ojo que se va a calentar un poquito antes, pero no importa, quedó lindo igual. Un aplauso, muy bien. Gracias. 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 Gracias.